Si quieren estar en forma, la mejor opción, una excelente alternativa, para planificar todo su entrenamiento, indoor, para los que nos gusta el ciclismo, por supuesto hay otros beneficios, como es el golf, para practicar el swing, gimnasia de todo, a la orden del día con esta tecnología, realmente invitamos. Encontramos el sitio ideal para hacer el deporte con seguridad, para hacerlo con planificación, un entrenamiento dirigido con profesionales, con médico, fisioterapeuta, nutricionista. Toda la recuperación lo hacemos acá en MedChie. Un abrazo para todos.